Hola España, yo soy Santos, soy también de España y quería desde aquí de The Candestate felicitarnos por cumplir 100 años en esto del escultismo de nuestro país. Hola gente, me gustaría enviarles un saludo de donde hay una horita menos, pero unos cuantos grados más. Me encantaría estar ahí con ustedes de todo corazón. Un saludo desde Austria a todos los escudos que está ahí en el Festival de la Canción. Pasadlo muy bien y me encantaría estar con vosotros. Hey, I'm Jack from the UK and I'm wishing Spain a happy scouting centenar. Hola, soy Álvaro de España. Felicidades por los 100 años. Hi, I'm Kiva from Ireland and I wish a happy scouting centenar to Spain. Al Ataman, el representante de Scout de Canarias hoy ahí con ustedes, pues desearles toda la suerte del mundo y que hagan un buen papel. Y un saludo muy especial al grupo Scout Kenia de exploradores de Murcia, porque ahí están tres de mis niños que se han ido a vivir a Murcia, María, Sebas y Álvaro, que nos echaron muchísimo de menos y que los cuiden mucho, por favor. Hi, I'm Adam from Sudan Scout Associations. I'm here to say congratulations for all the scouts and guides in Spain for 100 years. I'm here to say congratulations on the team, so scouting is as it's list of Spanish. Scouts in Spain, Feliz Diento! Feliz Centenario desde Castellón! Hey, I'm Elif from Sverige. Spanien gratis to your 100 years of scouting. Hi, I'm John from the UK. Congratulations to Spain for 100 years of scouting and hopefully you have many, many more. Hi, I'm Sophie from Denmark. I'm here to say congratulations on the Christmas Day. Hello, I'm Will from the UK. Congratulations to Spain for 100 years of scouting and hopefully many more to come. En el ahora por el Centenario. Saludos desde Murcia. Hey, do you want to come in from Sweden? I want to congratulate all the Spanish Scouts for 100 years of scouting in Spain. Gratis. I'm Niels from Netherlands. And I would like to congratulate Spain for 100 years of scouting. Hi, I'm Eriel from Canada. Happy 100 years of scouting! Riel, be a good Centenario! Parabéns Espana! Boa, tracelo a escutismo. Boa, enlace a porto a sletcio, poi a la secuera se vê a re-se de Zantenefum Scutism en España. Aux pour. Muitos parabens pelos 10 anos de escutismo en España! So a pas. Alerta! ¡Hola! Soy Sean de los Estados Unidos. Feliz 100 años de scouting en España. ¡Hola! Soy Tiringa de la Schweiz. ¡Gracias por su espana Fadi Herzlech por su 100 años jubileo! ¡Eyv! Soy Shakira de ERA. ¡Gracias por su viaje! ¡Hola! Soy Linda y yo soy de Dinamarca. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a todos los scouts que están en el festival de la canción Scoot! ¡Felicidades por su 100 años de scouting en España! ¡Hola! Soy Magnole Néstesca República. ¡Y quiero presentar a nuestro mejor guía en español scouting! ¡Hola! Soy Natalia, soy originaria de Suiza. ¡Felicidades por su 100 años de scouting en España! ¡Hola! Soy Juli de Danza. ¡Gracias por su 100 años de scouting en España! ¡Hola! Soy Tania de la Schweiz. ¡Bienvenido a su 100 años de scouting en España! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Júñate! ¡Woo! ¡Adiós! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Spain. Happy birthday to you. Happy birthday to you.